Lo mejor que sentí Lo mejor que viví Fue ese primer amor Conocí a Jesús El que vive en mí Es por eso que soy tan feliz Lo mejor que sentí Lo mejor que viví Fue ese primer amor Conocí a Jesús Sé que vive en mí Es por eso que soy tan feliz Lo mejor que pude tener Ese Cristo Jesús Dentro de mi corazón Y es mejor Vivir con Jesús Que me ama de verdad Que me ama de verdad Lo mejor que sentí Lo mejor que viví Fue ese primer amor Fue ese primer amor Conocí a Jesús Sé que vive en mí Es por eso que soy tan feliz Es por eso que soy tan feliz Lo mejor que pude tener Ese Cristo Jesús Ese Cristo Jesús Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y es mejor Vivir con Jesús Él me ama de verdad Él me ama de verdad Y me promete una vida mejor Mejor que sentí Mejor que sentí Mejor que sentí Le朋友 Ê де Él es el café Él me ama de verdad